Hay una situación, nosotros aquí hemos siempre tenido, como este programa se produce los viernes, y los viernes hay unas noticias desde el Ministerio de Industria y Comercio que muchas veces no son muy alentadoras. Y quisiéramos saber la valoración de Janel Ferreira, aparte del tema de los combustibles, porque es un tema que no necesariamente está en las manos de un gobierno y mucho menos de un ministro. En este caso, la valoración y el trabajo de Ito Bisonó frente al Ministerio de Industria y Comercio y Pymes, con relación a esta reactivación de muchas empresas de zonas francas, muchos emprendimientos, ¿cuál es la valoración en términos general para Ito Bisonó? Al frente del Ministerio de Industria y Comercio hay un gran gerente. Ito es un hombre conectado con la base social dominicana. Y creo que al frente de la dirección de emprendimiento también hay un joven con muchas condiciones profesionales, me refiero al buen amigo Roger. Sin embargo, yo pienso que la fórmula para establecer el precio del combustible tiene que ser revisada y modificada. La población dominicana no puede seguir pagando el combustible más caro prácticamente de América. Eso es una situación que afecta grandemente a la economía popular dominicana. Mientras grandes empresarios tienen un subsidio especial, porque hay que decir lo siguiente, los empresarios de alto nivel y las grandes inversiones nacionales y multinacionales se protegen entre sí. Regularmente el que más le afecta es al ciudadano de a pie, al ciudadano sobre todo de clase media, que tiene que desprenderse muchas veces de 4, 5 y hasta 10 mil pesos solamente para consumo de combustible. El que tenga un vehículo de 6 cilindros tiene que pagar prácticamente 2 mil 500 o 3 mil pesos semanales solamente del combustible. Así que yo pienso que esa base que se utiliza para la fijación de precios del consumo del combustible, el gobierno tendrá en este año o el año próximo que revisar esa fórmula para buscar una salida salomónica para abaratar los precios. Bien.